Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy feliz jueves para todos. Así estamos comenzando nosotros una nueva emisión de TBC 4 Noticias con todo lo que hay que saber. Lo más importante lo repasamos aquí por la pantalla de Comarca Sí. Bienvenidos. Jorge Macri dijo, una de nuestras principales prioridades es cuidar a todos los vecinos. El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, participó de la primera edición de Smart and Safe Cities, un foro de tecnología aplicada a la seguridad que se realizó en el Centro de Convenciones Municipal. El objetivo del mismo fue compartir las soluciones tecnológicas que se están implementando a nivel mundial en materia de seguridad. Solamente en 2017 la Municipalidad de Vicente López instaló 320 cámaras, llegando de esta manera a un total de 1.510 entre las de calle y las instaladas en los móviles. E implementó un sistema de analíticas de LPR en avenidas, en las colectoras de Panamericana y la colectora de General Paz y distintos software de procesamiento de imágenes. Además, puso en funcionamiento la línea 109 en reemplazo del 0800 para que los vecinos se conecten con el centro de monitoreo todos los días del año, las 24 horas. Advertencia a la población. La ANMAT prohibió la comercialización de varios lotes de yogures de la marca Sancor Jogs debido a variaciones en sus características organolépticas. Los yogures son los descremados y parcialmente descremados, con fechas de vencimiento progresivas a partir del 23 de abril de 2018, según la disposición 4091-2018, publicada en el Boletín Oficial. Vamos a hablar del municipio de San Martín porque vuelven las visitas guiadas a la ciudad de San Martín justamente para recorrer un poco y conocer lo que tiene que ver con el casco histórico y los lugares más tradicionales del municipio. La verdad es que es algo como para poder disfrutar en familia, con amigos, solo también, en forma gratuita y conocer distintos lugares del municipio en el que muchos viven, muchos seguidores de TBC 4 Noticias. Vamos a ampliar esta información para que puedan saber cómo anotarse y qué es lo que tienen que hacer. Volvieron las visitas guiadas y gratuitas por la ciudad de San Martín. El 15 de mayo volvió el Corredor Histórico Cultural, una iniciativa que ofrece a los vecinos la posibilidad de hacer una visita guiada por los puntos más destacados del distrito. El recorrido es gratuito, tiene una duración aproximada de dos horas y se lleva a cabo los días martes a las 10 de la mañana y los sábados a las 15 con el acompañamiento de un guía especializado en un micro que parte del Complejo Cultural Plaza. Cada circuito comienza desde el ingreso al distrito en el punto cero ubicado en la avenida 25 de mayo y General Paz. Los vecinos que quieran participar del Corredor Histórico Cultural tienen que inscribirse previamente. Se reservan dos lugares por persona. El día anterior a la visita, los inscritos recibirán un mensaje de texto de confirmación. Deberán presentarse con DNI 15 minutos antes del horario de salida en la puerta del Complejo Cultural Plaza. San Isidro. Renuevan el asfalto en 19 cuadras de Martínez. El municipio inició la puesta en valor de Entre Ríos desde Fondo de la Legua hasta Fleming. El municipio de San Isidro comenzó la puesta en valor de la calle Entre Ríos que comprende la renovación del asfalto en unas 19 cuadras desde Fondo de la Legua hasta Avenida Fleming en Martínez. Por los trabajos, se encuentra cerrado al tránsito vehicular dos cuadras de Entre Ríos entre Fondo de la Legua y Haití. La obra comprende unos 3.000 metros cuadrados con hormigón rico de 22 centímetros reforzado con una malla de acero. La puesta en valor será completada con nueva señalización horizontal y vertical. Estas tareas son parte de las mejoras y jerarquización de la red vial dispuesta por el municipio de San Isidro. El debate por el aborto legal define y genera distintas posturas al respecto. Algunos están a favor, otros están en contra. Pero este debate llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay que hablar de estos temas, es necesario hablar de estos temas. Por eso aquí también lo hacemos visible en TVS4 Noticias y vamos a ampliar un poco más esta información para saber lo que pasaba allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este tema. Audiencia en el organismo de derechos humanos. El debate por el aborto legal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones sociales y de defensa de los derechos de las mujeres expusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los obstáculos del aborto legal en nuestro país y las consecuencias de la criminalización de la práctica. La audiencia fue convocada en el marco del debate histórico que se lleva adelante en el Congreso. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron un sistema de calefacción que utiliza energías renovables. Desde el Instituto de Investigación y Políticas del Ambiente Construido, desde hace más de una década se desarrollan proyectos para mejorar las condiciones de vida de los agricultores familiares platenses. Fue en esta labor que se detectó un problema en la climatización de los espacios de vivienda y de producción ante temperaturas muy altas o muy bajas. Actualmente, el sistema de gas de red en zonas rurales no siempre está presente, por lo que las comunidades dependen de la disponibilidad de leña o, en su defecto, del gas envasado. Pero si no tienen acceso a la garrafa social, los costos son muy elevados. Este prototipo tiene una vida útil prolongada y los costos se amortizan con el paso de los años. En ese sentido, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron un sistema de calefacción que utiliza energías renovables y se construye a base de materiales estándares disponibles en el mercado. ¡Felicidades! 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 Es nuestro reclamo, es un reclamo justo a vivir en una vivienda digna y por la seguridad de nuestros jóvenes, porque todos somos parte de San Isidro. El barrio está de pie, dijimos, marchamos una vez por la paz y hoy marchamos nuevamente. Y esto seguirá con el caso que no nos escucha. Se registraron más de 600 casos, 682 casos de tortura y tratos inhumanos en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. Esto, por supuesto, por parte de los policías y agentes del servicio penitenciario de comisarías de la provincia de Buenos Aires. Y son datos que se recogieron del 2017, según un informe que dio a conocer la Defensoría de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ampliar un poco esta nota, por supuesto que es grave, es un delito, porque la justicia por mano propia en nuestro país no existe, o por lo menos no debería existir. Y por más que los presos estén presos por X motivo, los policías no tienen por qué maltratarlos. Así que esta es una denuncia grave, vamos a ampliar un poquito más la información al respecto. Se registraron 682 casos de tortura y tratos inhumanos en cárceles y comisarías bonaerenses. Un total de 682 casos de torturas y tratos inhumanos cometidos por efectivos de la policía o del servicio penitenciario bonaerense se registraron en 2017, de acuerdo con un informe que dio a conocer la Defensoría de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Según el informe, el total de denuncias llega a 733 cuando se le suman los indicadores agravamiento de las condiciones de detención, causa fraguada, prueba falsa y obstaculización de la defensa. Del total de los 682 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por funcionarios de la policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones. La modalidad más repetida detectada el año pasado por la policía fueron golpes, mientras que se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles. En cuanto a los casos del servicio penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles. En niños se relevaron 158 casos. En solo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios. Se informaron condiciones de agravamiento de detención tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios. El informe detalló que entre 2000 y 2017 se registraron un total de 12.457 casos de torturas y tratos inhumanos. Desde adentro suenan rimas de alto calibre. Es un documental que se realizó en el año 2014 justamente sobre la banda Rimas de Alto Calibre. Que es una banda que se formó en el servicio penitenciario del municipio de San Martín en el año 2011. Lo que intenta transmitir este documental es que si hubiera más educación adentro de las cárceles habría menos delincuencia. Hay que ayudar a la gente que está adentro de las cárceles y también visibilizar lo que sucede en los servicios penitenciarios que no siempre se muestra en los medios de comunicación. Porque hay también cosas buenas como esta. Como una banda que se formó, que hizo sus primeras presentaciones a partir del año 2011. Que hacen cumbia, hacen rock, hacen reggae, distintos rubros musicales. Y por eso vamos a ver este documental dentro de muy prontito aquí en la pantalla de Comarca Sí. Pero les vamos a presentar el trailer para que sepan un poquito más de qué se trata. Hola, mi nombre es Fabiano Pereira y estamos acá en uno de los sectores de la unidad de 48. Más conocido como la biblioteca, estudio, rimas de autocalibre. Ese lugar es la cárcel, es la unidad 48 del complejo penitenciario de zona norte creo que se llama. ¿Cómo sacar algo positivo? ¿Una canción positiva? Ahí. Rimas. Rimas es lo que rompió el cristal, digamos. Nos conocimos mucho entre los pibes, ¿no? Dejamos un par de problemas de lado porque es un grupo donde tenés que venir y hacer música. Es sin duda un lugar de expresión, la banda en sí, ¿no? El Cusán también es un lugar de expresión. Y en una cárcel encontrar un lugar donde poder decir lo que uno siente y lo que piensa es de aprovechar. Y los pibes de Rima supimos aprovechar ese espacio. O sea, también el género musical habla de dónde viene uno. Es un lugar de expresión. Rima! Volta el género musical habla de rima! Rima! ¡Vamos así! ¡Vamos así! Ten bien lo que les voy a decir No fue nada fácil llegar hasta aquí Una escalera larga tuve que subir Pero gracias a Dios hoy sí me pueden oír Mi vida continúa, no me voy a morir Yo soy un buen ejemplo, lo tienen que seguir Escribo lo que rimo porque me sale así A todos me le animo porque sale de mí Escribo lo que rimo porque me sale así A todos me le animo porque sale de mí Les agradecemos por estar del otro lado Nosotros nos despedimos hasta mañana Que es el último día de la semana tan esperado Para compartir por supuesto como cada día La información más importante Que termine muy bien la jornada de este jueves Y mañana nos reencontramos Chau 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 Chau